Expresa con tus manos lo que sientes, el amor no lo encierres Déjalo salir, déjalo salir Demuestra tiernamente tu cariño con un gesto sencillo Déjalo salir, déjalo salir Una sonrisa, una caricia Déjala salir, déjala salir Demuestra tiernamente tu cariño con un gesto sencillo Déjalo salir, déjalo salir Expresa con tus manos lo que sientes, el amor no lo encierres Déjalo salir, déjalo salir Una caricia, una sonrisa Déjala salir, déjala salir Déjala salir, déjala salir